Como ya he invitado, hoy es Andrés Borrío Berlusillos, es doctor de la tecnología, conservador de museos y responsable de la colección de América Precolombina en el Museo de América. Ha sido su director general adjunto de museos estatales y se ha ocupado otros cargos en el Museo Nacional del Prado y el Museo del Ejército. Y es un buen ejemplo de lo que comentábamos ayer, de un buen profesional que estudia las obras a partir de nuevos criterios de valoración, lo que afortunadamente lleva al descubrimiento o revalorización de obras que de otra manera permanecerían ignoradas. En su conferencia nos va a hablar de todo esto. Le dejo ya que empiece. Ahora sí. Muchísimas gracias a todos por venir. Yo quería agradecer al Instituto y sobre todo a Daniel por dos cosas. La primera por organizar este seminario, por invitarme, y la segunda por explicarme lo que es la significancia, porque realmente no tenía ni idea. De hecho, una compañera me había comentado anteriormente y luego cuando Daniel me invitó, pues mi primera reacción fue decir que no, porque iba a hablar de un tema del que no tenía conocimiento. Luego él me explicó en qué consistía la significancia y realmente podía hablar de mi libro, de una exposición temporal que organizamos en el Museo de América a partir de una investigación sobre un cuadro que efectivamente había pasado de un interés cero durante décadas a una máxima significancia, o lo que entendemos, o lo que yo he entendido de la significancia. Entonces lo que voy a tratar de explicar, ya no es solamente el caso concreto, porque tengo un problema, que es que cuando me pongo llevo a estar de llego. Entonces, bueno, yo he intentado entender esto de la significancia a partir del ejemplo primero de esta revalorización de una obra de arte, en concreto de Arte Virreinal, y otro ejemplo más que iba a poner, que viene muy a propósito también, también es de Arte Virreinal, y una serie de reflexiones sobre la revalorización en general. Supongo que muchas de ellas a lo largo del seminario el día de ayer y posteriormente volverán a salir sin duda. Lo primero que me preguntaba entonces es, y ese es el título de la charla, si tiene que haber un equilibrio realmente entre la investigación y los flujos de mercado o las modas, porque muchas veces la relevancia de un objeto, de un bien cultural, de un patrimonio, tiene que ver mucho con modas. Modas que están muy relacionadas también con flujos de mercado. Y en este tema no me voy a meter en profundidad, porque, de hecho, aunque digo que tiene que haber un equilibrio, en realidad el peso de la balanza, en mi opinión, debería estar más por el otro lado, por la investigación. Sobre todo teniendo en cuenta que trabajamos, o al menos yo trabajo en un museo, y que creo que esta es una de las funciones básicas y de las tareas esenciales que tenemos que hacer. Cuando me preguntaba eso de la revalorización de las obras de arte, me voy a centrar en este tema del patrimonio dentro de los museos, de las obras de arte y en concreto del arte berreña, claro, estábamos hablando del valor de los objetos. El valor obviamente tiene dos vertientes, una es la que nos viene inmediatamente a la cabeza, que es valor de mercado, el precio que puede tener una obra de arte. De esto tampoco voy a hablar. Eso está relacionado con el mercado, aunque evidentemente la otra parte, que entiendo que es la significancia, un valor social que tiene este patrimonio, está directamente relacionado con el valor mercado. Es decir, a mayor significancia, mayor precio, porque mayor apreciación existe sobre el objeto, entiendo. Al reflexionar sobre por qué había adquirido significancia, o habían adquirido significancia estas dos obras, que voy a comentar a continuación, pues intenté hacer una revisión de cuáles son los valores tradicionales que aplicamos desde el museo para valorar una obra de arte, teniendo en cuenta ese valor social, no tanto el valor de mercado. Y bueno, como a mí me gustan los decálogos, pues al final hice diez puntos, pero probablemente saldrían más desde otras perspectivas. Pero bueno, en un repaso rápido, que luego comentaré un poquito más detenidamente, vamos a encontrar, por ejemplo, cómo una obra de arte cambia su significancia, su valor, su revalorización en función del autor, de un valor estético o artístico, del valor material, del estado de conservación, de la singularidad de la pieza, del conjunto, o sea, si forma parte de un conjunto, de la localización y la temporalidad, del espacio y del tiempo, de la socialización, es decir, del valor social, que eso sí que entiendo que está relacionado directamente con la significancia que quiero comentar a continuación, y el valor histórico-contexto, que, para tener diez puntos, generan después un valor icónico, que no hace falta explicar, que la Choconda, por ejemplo, o las Meninas, tienen un valor añadido también por estar dentro de un museo concreto y por una buena parte de los puntos anteriores. Yo me voy a detener sobre todo en estos dos puntos, ocho y nueve, que creo que son los que realmente han permitido cambiar el foco sobre esas dos obras de arte, lo que es el valor social y el contexto. Pero vamos a repasar un poquito los anteriores, porque yo creo que tiene mucho que ver con la apreciación que hay sobre el arte en general. Bueno, el autor, no hace falta explicar que una obra de arte, independientemente de que tenga la obra, es la misma. Es decir, que da igual el autor, el autor es una catalogación que hace un investigador, o una apreciación subjetiva muchas veces, de unos investigadores sobre un objeto cuyas características son las mismas, sea de un autor o sea de otro. Quiero decir, que esta obra, por ejemplo, que se ha atribuido recientemente, o se ha considerado que podría haber sido pintada por Leonardo da Vinci, solamente por el hecho de que pudiera haber sido pintada por el maestro, aunque no todos estén de acuerdo en ello, pues ha tenido una revalorización en el valor mercado enorme. Esto es interesante, pero me parece más interesante el caso contrario. Ya sabéis, la polémica que ha habido con el caso del Coloso, que tradicionalmente ha atribuido a Francisco de Goya, todavía algunos piensan que es de Goya, pero algunos especialistas consideran que no es. Entonces, estos especialistas, o los investigadores, donde habían visto habitualmente, o tradicionalmente, que la obra era un ejemplo de modernidad, de maestría, esas pinceladas de color, el movimiento, la pincelada rápida, la composición, todo esto era una obra precursora de la modernidad, de repente se convierte, la obra no ha cambiado, la obra es la misma, se convierte en una obra mal pintada. ¿Por qué? Porque ha cambiado la mirada hacia la obra, o sea, la obra no ha cambiado, la obra es la misma, lo que ha cambiado es el foco o la mirada de los investigadores o de las personas que están mirando a esa objeción. En este caso, no es una revalorización, sino una devaluación, porque se considera que ha ido a menos, pero la obra no ha cambiado, en serio, lo que cambia es la mirada, y esto es lo que voy a hablar a continuación también, de la mirada sobre las obras de arte. Entonces, uno de los puntos fundamentales para esa revalorización es el valor también está el valor artístico, estético, el arte contemporáneo ya no es una cuestión estética, estamos hablando incluso de, pues no sé, de provocación, aunque no sea una cuestión estética, pero el valor artístico en general. El material, o sea, estamos ante un objeto elaborado en oro, bueno, solamente por el hecho de haber sido fabricado con este material, también tiene cierta revalorización, apreciamos más si esto está, o un objeto está elaborado con oro, que no, si es de cartón, ¿no? El estado de conservación, lo mismo, a la hora de apreciar un objeto, revalorizarlo, la singularidad, si es un objeto único, estos, este objeto que se estoy poniendo, el de la izquierda es el del Museo de América, no hay más, hay otro muy parecido, prácticamente igual, en el British Museum, no sabemos qué es, es, forma parte de un tesoro, el tesoro de los Kimbaya, pero no sabemos para qué sirve, lo que sí, apreciamos sus cualidades, ¿no? Y sobre todo esa singularidad, porque no hay otros objetos como estos en el mundo, y además, el valor de conjunto, porque estos objetos, tanto el del British Museum, que forma parte del tesoro de Calarca, como el del Museo de América, que forma parte de un conjunto espectacular, que no sé si conocéis, pero tenéis que ir a los Américas, solamente para ver el tesoro de los Kimbaya, esa pieza se ve revalorizada aún más por el hecho de formar parte de un conjunto excepcional, bestial, de oro, de la aleación de oro con cobre, que se encontró en dos tumbas, ¿no? Así que el valor de conjunto también sirve para revalorizar o aumentar la significancia de ciertos objetos, cada uno de ellos tiene un valor por sí mismo, pero además la suma de todos ellos le agrega un valor adicional. Localización y temporalidad también me parecía que era interesante comentarlo. Pues no es lo mismo imaginaros que estos bisontes que están en la cueva de Altamira se hubieran pintado en la fachada de un edificio del siglo pasado. Ese autor que supuestamente pintó el Coloso se hubiera pintado en una fachada a este bisonte pues no lo veríamos igual, diríamos que tiene el rabo mal pintado, que no tiene una correspondencia anatómica o lo que fuera. ¿Por qué apreciamos este arte o por qué lo revalorizamos de esta forma? Primero por la antigüedad, o sea, estamos hablando de unas pinturas que tienen 15.000 años o 12.000 años de antigüedad y por la ubicación, por el espacio, ¿no? O sea, entrar en la cueva, en el salón de los polícromos y ver no solamente las pinturas sino el espacio en el que están pintadas estos bisontes, ¿no? Esos relleves que se aprovechan para pintar cada uno de estos animales es un espacio espectacular, ¿no? Solamente por el espacio ya tiene una apreciación adicional, ¿no? Y luego la antigüedad, obviamente. Bueno, decía que me iba a fijar, ya terminamos de los puntos anteriores y el valor icónico no lo voy a comentar porque más o menos ya hemos dicho en qué consiste. Me voy a centrar en los puntos 8 y 9, ¿no? la socialización y el valor contexto que me parece que son los que más directamente relacionados están con lo que estaba pasando con estas dos obras de arte que voy a comentar. La verdad es que me ha costado encontrar una obra de arte virreinal que pudiera materializar o significar o representar este aspecto de la socialización pero luego pensando no es tanto la obra en sí sino el icono, ¿no? O sea, creo que el caso que mejor representa esta apropiación social de un patrimonio de Guadalupe. O sea, es un icono realmente, ¿no? Que sea expandido y extendido pues hasta el extremo. En este caso, además, de un pintor muy conocido que es Miguel de Cabrera. ¿Qué es la socialización? ¿Qué entiendo yo por socialización? Pues la apropiación social del patrimonio con una doble vertiente. Por una positiva, vamos a decir, y otra menos positiva o más bien negativa. La negativa sería el riesgo de mercantilización. Es decir, a mayor apreciación social cuando hay una apropiación de ese patrimonio por parte de un conjunto amplio de la sociedad pues hay un riesgo que es el riesgo de la masificación, el riesgo de la conversión en un valor económico o turístico. Me refiero a los extremos, ¿eh? Pero bueno, la parte positiva de esta apropiación social sería ese valor social, un valor que la comunidad le confiere a una serie de objetos, de espacios, de arquitectura, de lo que sea. Vamos a hablar de las de arte. El caso de la mercantilización me parecía que se representaba muy bien con lo que había sucedido después de la publicación de la novela de Don Brown del código da Vinci con la capilla Rosling. O sea, una capilla en Escocia del siglo XV que conocían probablemente las personas del entorno y pocos más, de repente se convierte en un icono, ¿no? para una comunidad global, vamos a llamarlo así, de aficionados a las novelas de Don Brown o lectores habituales o personas interesadas en el simbolismo, en los templarios o este tipo de cuestiones y adquiere una relevancia fundamental. Forma parte de un itinerario turístico multiplicando por mil el número de visitantes o por más el número de visitantes que tenía habitualmente. Yo creo que este es uno de los casos de esa apropiación a partir de una novela, en este caso, pero de una apropiación de un patrimonio por parte de una comunidad, vamos a llamarla global, ¿no? El otro aspecto es el que interesa más, yo creo, que es el valor social. Decíamos que socialización sería apropiación del patrimonio respondiendo a una serie de necesidades sociales y esas necesidades sociales son cambiantes. Es evidente que son cambiantes porque la sociedad evoluciona y va cambiando y va generando nuevas necesidades. Por ejemplo, hoy en día hay una concienciación por ciertos problemas globales como puede ser el cambio climático, la discriminación por género, por orientación sexual, por etnia, el tema de la crisis, los conflictos bélicos, etc. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, pues en una serie de estos valores sociales responden a una serie de conceptos que tienen que ver con valores, ¿no? Valor e identidad, por ejemplo. Identidad cultural, identidad técnica, identidad de género, valor simbólico. Aquí es muy claro el ejemplo que había puesto anteriormente, ¿no? Tanto la Virgen de Guadalupe está respondiendo a un valor simbólico religioso como la que apiga Roslin en el caso del simbolismo vinculado con los misterios de la sangre de Cristo o los templarios o lo que sea. Valor memoria, tradición, historia, etc. ¿No? También, sobre todo, aplicable a espacios muchas veces, pero también la comunidad, como vamos a ver en uno de los ejemplos, sobrepone este valor memoria, valor historia, memoria, y el de la inventidad en algunos cuadros, ¿no? En el caso de los mulatos de Esmeraldas que veremos. Esto del conocimiento popular, que también creo que es un valor, es algo que tiene mucho que ver con cambios que se han producido en los últimos años en la sociedad, ¿no? Hay un conocimiento no experto. La comunidad se apropia de un patrimonio y además, en ocasiones, le aporta un conocimiento adicional, ¿no? se genera alrededor de este patrimonio una serie de historias o de tradiciones o de conocimiento que no es un conocimiento erudito o experto, ¿no? Pero que también es una revalorización que se sigue haciendo sobre ese patrimonio. Bueno, hay muchos más, ¿no? Para el político y los que se nos puedan ir ocurriendo. ¿Todo esto con qué tiene que ver? En mi opinión, con algo que pasó hace, no sé, 45 años o en los años 70, ¿no? Que es ese giro radical desde los museos que tiene que ver con la nueva museología, ¿no? La nueva museología lo que proponía o lo que propugnaba, lo que trataba de definir es la responsabilidad social de los museos. Por tanto, del patrimonio, ¿no? La mirada hacia el patrimonio es una mirada con responsabilidad social, ¿no? El patrimonio juega un papel fundamental en el desarrollo de las personas y de las comunidades. Ya sabéis, bueno, muchos de vosotros sois de museos, no os voy a explicar otra vez esos cambios que se producen en la nueva museología, pero a partir de la nueva museología, pero sí que hay una transformación de los conceptos, otra vez tiene que ver con esa mirada, ese foco, ¿no? De los conceptos tradicionales del museo, es decir, colección, edificio y público, se transforman, aumenta la mirada, la distancia, se transforman en patrimonio, el lugar de colección, un concepto mucho más amplio, comunidad, en vez de público, ya no es el visitante del museo, lo que interesa es atender a la comunidad, ¿no? Y territorio, ya no es el edificio, sino todo el espacio en donde habita esa comunidad a la que se presta un servicio, pero bueno, vamos a quedarnos con la idea de esa responsabilidad social y esos valores sociales que vengo comentando, ¿no? Claro, la sociedad es cambiante y los valores van cambiando, entonces, yo me preguntaba, y esto es una reflexión que hice hace 10 años o una cosa así, desde la documentación de museos, cuando me dedicaba a la documentación en museos, yo me preguntaba, ¿cómo podemos anticiparnos a estos cambios sociales? porque uno de los graves problemas que tenemos en la administración, supongo que en todas las administraciones, pero en la administración del Estado es bastante evidente, es la capacidad de reacción, es decir, nosotros sí podemos percibir que se están produciendo cambios en la sociedad, pero a la hora de atender esos cambios o de implicarnos en estos cambios, pues vamos un poquito más lentos, o sea, hay una capacidad de reacción bastante lenta, entonces, yo me preguntaba, ¿de qué manera podemos anticiparnos a estos cambios o tener una reacción un poquito más inmediata con los cambios que se están produciendo? La respuesta fue encontrar una página web que no sé si conocéis, que es el Instituto de Estudios de Futuro de Copenhague. Lo voy a volver a comentar porque en casi todas las conferencias lo comento porque me parece espectacular, que haya un instituto que se dedique a los estudios de futuro y que no sea a la vez fústera o una picoquisa. Bueno, pues esto es lo que hacen que es evaluar en función de las tendencias que están observándose en la sociedad actual cuáles van a ser las respuestas o los cambios que se van a producir en un futuro inmediato. Claro, la orientación obviamente tiene que ver con el mercado, con las empresas y todo esto, pero también es aplicable al patrimonio y a los museos. De este Instituto de Estudios de Futuro, que como dije ya hace diez años que estuve revisando esta información, pero probablemente haya más publicaciones, me llamaron la atención dos publicaciones. Una es esta del Dream Society que es de Rolf Jensen en la que él propugnaba, creo que es del año 99, 99-2000, él propugnaba o él veía que se estaba produciendo una transformación radical en la sociedad. Desde la sociedad del siglo XX, de finales del siglo XX que todos conocemos, esa sociedad de la información y del conocimiento, se estaba pasando y supongo que estamos viviendo esto ahora porque ya hace veinte años, se estaba pasando a una sociedad del ensueño, por llamarlo del Dream Society. Él decía que esos valores que tenían que ver con la inteligencia racional se estaban transformando en la apreciación de otro tipo de inteligencia, que es cierto que las empresas están valorando ya más que el currículum o los datos físicos, están valorando otro tipo de inteligencia, la inteligencia emocional. En lugar del confort físico, se estaba buscando más un confort espiritual. El pragmatismo estaba dando paso a esas historias, esos mitos, esos ritos que vemos en la capilla Roslin, por ejemplo. La tecnología estaba siendo sustituida, el interés por esa tecnología estaba siendo sustituido por un interés por los valores. La mente inteligencia por el corazón sensaciones y la anulación de los sentidos que propugnaba esa sociedad de la información basada en datos, pragmatismo, etc., estaba dando paso a ese imperio de los sentidos. Esto es lo que él comentaba y aplicaba a casos concretos como, por ejemplo, el mercado de los huevos de gallina, que no sé si conocéis, pero el hecho de pagar más por los huevos de gallina criadas al aire libre, cuando no sabemos apreciar la diferencia de sabor, ni de color, ni de textura de los huevos criados por gallinas, perdón, de los huevos de gallinas criadas al aire libre, pagamos más por ellos por lo que hay detrás de esto, que es ese respeto a la naturaleza, ese cuidado de los animales, etc., etc. Hay otra publicación que es Creative Map, que voy a traducir la perspectiva de género como sociedad creativa, pero que, bueno, más o menos reproducía estos mismos parámetros de cambios que establecía ronchense, pero que definía sobre todo un nuevo consumidor, un consumidor que también es consumidor de patrimonio en museos que se llama prosumidor o consumer, que es una combinación de productor y consumidor, porque esto es una cosa fundamental, lo que se está produciendo es un cambio en el consumidor que deja de ser un consumidor pasivo y pretende participar o participa de los procesos de producción. A la hora de elegir un coche, por ejemplo, uno ya quiere elegir el tipo de aleación o las llantas, el tipo de volante, la tarpicería, lo va diseñando, participa en el diseño, no solamente consume el producto y ya está. En los museos también pasa lo mismo, sobre todo pasaba con ese conocimiento, esa documentación que estaba comentando antes, esa participación social en el patrimonio tiene mucho que ver con la educación y un cambio otra vez, voy a volver a hablar de lo mismo, un cambio en el foco de mirada, es decir, los museos han estado representando a través de los relatos de las exposiciones, las permanentes sobre todo, una macrohistoria, una historia del arte o una historia de España o lo que sea, desde una perspectiva macro, lo de siempre, los reyes, las batallas, etc. Y lo que se estaba produciendo es un cambio en el foco, en la mirada, ya no interesa tanto aunque al final vamos a ir a lo mismo, pero no interesa tanto ese macro relato como el micro relato. La aportación que se están haciendo, por ejemplo, en el Museo Judío de Berlín, y bueno, en la Segunda Guerra Mundial, probablemente en España en muchos casos también, de relatos subjetivos, individuales, de la participación de cada uno de los individuos en esa construcción de ese gran relato, pero con una perspectiva subjetiva. Y la suma de estos relatos es lo que nos va a permitir otra vez llegar a ese conocimiento de lo que estaba pasando con el holocausto o con la Segunda Guerra Mundial o lo que sea. Pero no, cambia el foco, no sé si me explico. Cambia el foco. Estos valores sociales que voy a comentar ahora con dos ejemplos muy rápidamente, se reflejan también en el estudio, en la investigación, o al menos en el foco que ponemos a la investigación. Voy a hablar de estos dos cuadros, que son de Artev y Reina los dos, en el que observamos estos nuevos valores sociales, que insisto que son cambiantes, o sea que hoy nos preocupan unas cosas y mañana probablemente otras diferentes. Uno tiene que ver con la mirada descolonizada y el otro con las perspectivas de género y de etnia, que yo creo que son dos de los aspectos fundamentales de esta nueva sociedad. Los mulatos de Esmeraldas y el reclato de María Luisa de Toledo con una compañía antindígena. La mirada descolonizada. Este cuadro pertenecía a la colección real, pasó al Museo del Prado, se depositó en el Museo Arqueológico Nacional y finalmente forma parte de la exposición permanente del Museo de América desde los inicios. El cuadro tiene información. Ahí veis a la derecha abajo la firma del autor, en esa cartela toda la información de para quién se encarga, perdón, quién lo encarga, cuándo se hace, dónde se hace, etcétera. O sea, el propio cuadro está marcando una información básica que es fundamental. Interés de esta obra, pues es lo que ha ido variando y lo que quiero contar. La obra se pinta en 1599 en Quito, en Ecuador y se manda al rey de España, Felipe III, llega a Madrid y se instalan en la Alcazar Real. En los inventarios hemos ido rastreando cómo se ha ido denominando esta obra para ver su apreciación también, o sea, si se entendía el mensaje, porque obviamente esta pintura, como todas, está cargada de simbolismos, están intentando transmitir un mensaje. En este caso, el mensaje en el siglo XVII sí se entendía, luego ya no. Pero en el siglo XVII se entiende que es un retrato de tres negros con sus lancillas en las manos como soldados y sus cuellos. Está hablándonos de tres personas que están representadas como guerreros y que además son nobles. El propio tratamiento de los nombres, don Francisco de Arobe, don Pedro, don Domingo, son tratamientos de señores, en realidad son descendientes de esclavos, pero tienen un tratamiento de respeto. Al final es, no sé si se me ha ido el micro. Ah, pues quedará algo menos eco. A principios del siglo XVIII en el testamento de Carlos II lo que observamos es que se sigue manteniendo la misma descripción, ¿no? trato de tres negros con sus lancillas como soldados y sus cuellos. O sea, guerreros, nobles. Pero dice, no se tasa la obra por no tener valor. Es decir, se entiende el mensaje... No, se ha cortado, ¿no? Es que yo no me veo bien. No hay 10. Se entiende... Se entiende el mensaje... Sí. Se entiende el mensaje que estaba transmitiendo la obra de arte, pero se considera que como obra de arte no tiene ningún valor, ¿no? O sea, ni siquiera se tasa porque se considera que no tiene valor. A mediados del siglo XVIII esta pintura se anota como un retrato o como un lienzo con tres negros indios. Ya ni son guerreros ni son nobles, son simplemente tres negros indios, ¿no? A finales del XVIII con Carlos III se anota como ya ni siquiera son negros. Son retratos de tres indios bozales. Bueno, los bozales realmente son los africanos recién secuestrados y vendidos, o sea, que no habían sufrido un proceso de acultivación y seguían hablando sus lenguas con sus costumbres, su religión, etcétera, etcétera. Pero bueno, cambia incluso el foco de la mirada sobre estos tres personajes y ya no se entiende ni siquiera como africanos. Se entienden como indios americanos con la indimentaria, aunque en este caso todavía tienen cierto color, por eso son indios bozales. Pero es que cuando ingresa en el Museo del Prado, en el libro de registro se anota simplemente como retrato de tres indios. Autor anónimo, ya hemos visto que estaba firmado y fechado porque no se había prestado atención a esta obra. De hecho, en el Prado no se expone, se manda prácticamente, bueno, en el siglo XIX, se manda al Museo Arqueológico cuando se crea, a la sección de América del Museo Arqueológico en donde se expone en lo alto de una pared un poco como, bueno, decoración ambiental de una sala dedicada a América. hasta que en los años 20, creo recordar, un historiador del arte ecuatoriano, José Gabriel Navarro, visitando el Museo Arqueológico, se da cuenta de quiénes son estos personajes realmente, y de qué es este cuadro. Y comienza una revalorización de esta obra. Estamos hablando, pues eso, el primer cuarto, el primer tercio del siglo XX, con un poco éxito al principio. El éxito de este lienzo, sobre todo, es finales del siglo XX y hoy en día. De esto, pasamos a esto. No sé si conocéis muchos casos en los que, aquí está el ministro de Cultura del Ecuador, es este señor que está, no sé si se ve la flechita, en el centro de la foto. Bueno, pues este señor es el ministro, era, porque pasa un poco como en España, cambian los responsables con bastante asociera. Este era el ministro de Cultura hace dos meses en el Ecuador y la señora que está al lado es la directora del museo. Los dos están asistiendo al desembalaje, no a la inauguración de la obra, al desembalaje de esta obra, porque es una obra con un valor icónico, un valor, bueno, una significancia que ha adquirido, sobre todo en el Ecuador, fundamental. Imaginados, toda esta prensa simplemente en la apertura del embalaje, ¿no? Bueno, ahí está Elisa Mora que es la restauradora de Museo del Prado que ha asistido de correo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado con esta obra para que de repente se haya convertido en otra cosa totalmente diferente, en esa apreciación de valor cero a de repente ser un icono, sobre todo en Ecuador, en España también, pero es menos conocida. No sé cuántos de vosotros habéis visitado en América, espero que muchos, y cuántos habéis visto este cuadro, pero después de hoy seguro que os quedaréis con ganas de verlo. Lo que estamos viendo, voy a explicar un poquito ese contexto muy rápidamente para que entendáis la obra que creo que es de lo que se trata. Estamos en la costa del Ecuador, imaginaros entre Perú y Colombia, este es el territorio del Ecuador, en la zona norte es donde está la provincia de Esmeralda. En el siglo XVI, en la primera mitad, estamos hablando de 1540 y algo, unos barcos que venían de Panamá con dirección a Lima, porque las corrientes de agua del Pacífico les llevan hasta esta región de Esmeralda, en un barco viajaban varios esclavos, los mandaron a tierra a buscar marisco y agua fresca y este grupo de esclavos africanos se fuga en esta región. Estamos hablando de 15, 18 personas. Bueno, también había habido un despoblamiento por causa de enfermedades en esta región, donde no había habido una conquista militar española, sino, bueno, pues un despoblamiento por contacto de enfermedades. Este grupo de mulatos o de africanos, de esclavos, lo que hace es, a través de conquistas de poblados, pactos con otras aldeas y matrimonios con las hijas de los caciques, empezar a sentar un poder, un control sobre esta región, de manera que se convierte en un cacicapo, un señorío con una extensión de terreno enorme. Diez años después, a mediados de, o sea, más o menos en 1554, que os recordar, se produce un naufragio de otro barco en donde iban otro grupo de esclavos y se fuga esos esclavos fundando, no juntándose a los anteriores, sino fundando otro señorío, también otro grupo pequeño, fusionándose con otros indígenas que estaban en guerra contra los indígenas, en guerra contra los otros mulatos, en guerra contra los españoles, en este territorio que era un poco de frontera. ¿Por qué a los españoles les interesaba esta región? Bueno, si era una región de esmeraldas, no os podéis imaginar lo que había, ¿no? Bueno, había esmeraldas, pero las minas eran de Colombia, no estaban ahí, eso no lo sabían, pero sí que encontraban muchas esmeraldas. Este territorio selvático interesaba por unas razones que tienen mucho que ver con la política, la alta política, lo que decíamos que de lo micro pasamos a lo macro, ¿no? Por un lado, la audiencia de Quito estaba buscando una salida directa al mar, que le comunicara directamente con Panamá. Ya hemos dicho que las corrientes marítimas llevan a esta región, ¿no? Quito no quería seguir pasando en el comercio, por ejemplo, a través de Guayaquil, que era el puerto y una ciudad, bueno, pues, muy rica y en competencia con la capital de la audiencia, ¿no? Así que Quito pretendía fundar un puerto en esta región dominada, controlada por los mulatos de esmeraldas, ¿no? Y por eso se pacta con ellos. También había habido un cambio en la política de la época de Felipe II a finales, se dan cuenta de que era imposible dominar ese extensísimo territorio de la costa americana, ¿no? O sea, de dominarlo me refiero a controlarlo físicamente, construyendo baluartes, mandando tropas o regimientos a controlar. Lo que se produce entonces es un repliegue hacia aquellas ciudades o aquellos puertos o aquellos espacios mejor controlados, y se empiezan a hacer pactos con las élites locales indígenas o mulatos en este caso para que sirvieran un poco de colchones de contención frente a otros indígenas que estaban, en este caso los barbacoas del sur de Colombia invadiendo estos territorios y secuestrando a los españoles que llegaban a esta región y comiéndoselos porque eran caribales. También había miedo a que los piratas, bueno, piratas, vamos a ver, los ingleses y los holandeses, los luteranos como dice este señor también de Balboa en la época, se asentaran en esta región pactando con los mulatos, o sea, los mulatos que estaban enfrentados a la audiencia de Quito podían pactar perfectamente con los ingleses o los holandeses permitiéndoles el asentamiento en esta región y cortando la comunicación, Ecuador está en el medio entre los dos virreinatos, Virreinato Nueva España a través de Panamá conecta con el virreinato del Perú, el destino siempre era Lima, pero en medio está Ecuador. Si los piratas, o sea, los luteranos se hubieran encastillado como dice ahí en esta región hubieran cortado estas comunicaciones, entonces era fundamental entender por qué se está haciendo este retrato. El retrato es espectacular, o sea, realmente la significancia que tiene es bestial, o sea, es un ejemplo de pintura renacentista en América de los poquísimos que hay de pintura de caballete. Es además un retrato civil, no es el retrato de un virrey ni de un arzobispo, sino de civiles afrodescendientes. La obra además está firmada por un artista indígena, que también es bastante especial, y tiene un contexto histórico documentado, o sea, una cantidad de documentación sobre los personajes, la realización de la obra, etc. La intención, que es lo que cuenta sobre este retrato, era la de dignificar a estas figuras. Hemos dicho que eran 15 esclavos jugados, aliados con algunos indígenas que quedaban en la región después del despoblamiento. Si hubiera contado un poco lo que realmente era, pues a Felipe III no le hubiera impresionado en absoluto. Es verdad que no los pudieron conquistar porque había una guerra de guerrillas en la selva, pero realmente ni vestían así ni tenían este aspecto. Lo que se hace es utilizar modelos, en este caso el del retrato de don Sebastián de Portugal, que encaja perfectamente con el rostro de don Francisco de Arrobe, para que se entienda un mensaje en la corte, para que Felipe III entienda que estos guerreros, como se entiende en el siglo XVII, son nobles, como se entiende en el siglo XVII, no son solamente descendientes de esclavos. Mensaje que, como digo, en el siglo XVII sí que se entiende. Bueno, es un cuadro que representa todo el mestizaje, no solamente africanos, españoles, con la indumentaria, el cuello de lechuguilla, la indumentaria nos está hablando también de las élites en el mundo andino, que no tienen nada que ver con esmeraldas, pero bueno, las joyas que sí que son de la costa, estos caricoríes que son unos colgantes en las narices, en fin, estos temas que tienen que ver con una nueva visión sobre estas obras, ¿no? Estamos hablando de esa identidad étnica, de las predescendientes, de procesos de esclavización y de liberación, de la conquista, de los pactos que se establecen entre españoles, indígenas, africanos, los mestizajes, las políticas matrimoniales, la política virreinal, aquí hablamos de lo macro, ¿no? De la explotación de los recursos, los piratas, los corsarios, las potencias marítimas, la presencia de artistas indígenas, de mestizos, de la fusión de tradiciones, aquí vemos estilo renagentista, pero también hay influencia italiana, el simbolismo, el simbolismo de la indumentaria, de las joyas, significancia de cero a cien, ¿no? Bueno, imaginaros en Ecuador, todo el mundo se está haciendo un selfie con este cuadro, este cuadro hasta ahora mismo por primera vez está visitando Ecuador y regresa dentro de un mes más o menos, o sea que tenéis que esperar un poco para verlo. El segundo ejemplo que iba a poner es ese del que iba a hablar solamente, pero ya veis que me pongo a hablar diciendo, es lo medio, que es este, ¿no? Cuando trabajaba en el Museo del Prado en los almacenes vimos esta obra que fue publicada por Pérez Sánchez en este catálogo del Museo de la Trinidad y en donde se describe como el retrato de una joven dama, no recuerdo muy bien, con la mano apoyada en la cabeza de una enana. La enana no se ve, ¿no? No sé si la veis. ¿Veis la enana? No, no. Bueno, la enana está ahí. En vivo se veía, se veía la mujer y es lo que despertó nuestro interés, mi interés en particular, ¿no? A mí me interesaba quién era esta mujer enana indígena porque la diferencia de coloración de la piel nos estaba sugiriendo que era una mujer indígena, no sabíamos de dónde y además es que estaba completamente tatuada, ¿no? La pintura estaba clasificada como pintura española del siglo XVII. Probablemente escuela madrileña, era un retrato de corte y en principio pensábamos que, o yo pensaba, ¿qué hace esta mujer indígena en Madrid? ¿Y cómo era vista, ¿no? ¿Cómo era percibida por la sociedad del siglo XVII en la corte de los Austrias, ¿no? Se llamaba la atención este tatuaje o, bueno, qué pensaban de ella, etcétera. Así que empezó una investigación sobre la obra, la restauró, ració a bruquetas, ya por fin pudimos ver a la mujer y todo el esplendor de la obra que es fantástica y empiezan a surgir un montón de, bueno, de ventanas que nos van asomando a otros, como siempre, ¿no? A otros espacios. Para la investigación lo único que contábamos era la procedencia. Sabéis que el Museo del Prado actualmente se funda a partir de la colección real de pinturas a la que se suman otros museos, ¿no? En concreto el Museo de la Trinidad formado a partir de la desamortización de obras de la Iglesia en 1835, Ese museo se fusiona con el Prado en 1869, creo recordar, y luego se le suman otros más, ¿no? Bueno, lo único que sabíamos de esta obra es que procedía de ese museo, el Museo de la Trinidad, es decir, que la obra, este retrato civil, había estado ubicado en algún convento probablemente femenino en Madrid o alrededores, ¿no? Pero no se sabía nada más. Bueno, está toda la documentación, solamente había que ponerse a buscar entre los mil y pico ejemplos pues cuál podía ser. Afortunadamente, casi todo lo de la desamortización es pintura religiosa, o sea, que retratos y retratos femeninos no hay muchos, no fue muy difícil, aunque otra vez la mujer enana está invisibilizada, el único asiento que coincide con la descripción del cuadro es este, de un cuadro, se refiere al marco que debe ser un marco espectacular porque va por delante del título del cuadro, un cuadro y un retrato de una joven ricamente vestida y en una mano los guantes. Bueno, son tres de las características de esta obra que no tiene ninguna otra de los retratos recogidos en Trinidad que es la juventud del personaje, la indumentaria que es espectacular y que es la única que lleva los dos guantes en una mano. Curiosamente, como digo, la mujer enana ha sido invisibilizada de nuevo, como en la foto. Bueno, esta obra se recoge en un convento que también se desamortiza el edificio y desaparece que es Nuestra Señora de la Salutación, convento de Constantinopla, aquí en Madrid, cerca de la Plaza de la Villa, cerca del Palacio Real. Ya teníamos un dato para tratar de identificar el personaje. Tenía que ser una mujer que, bueno, la adaptación de la indumentaria nos estaba llevando a 1670, pues que tuviera 14 o 15 años como mucho en ese momento, hacia 1670, obviamente de familia noble, pues un retardo de corte, obviamente con, la familia tenía que tener conexiones con Ultramar, porque es lo que explicaría la presencia de esta mujer indígena y además esta mujer tenía que tener una relación directa con el convento de Constantinopla, ya sea siendo monja, habiendo sido monja, mejor dicho, o una benefactora, que es lo que iba a explicar que este retrato, que no es de una monja, se encontrará dentro del convento. Bueno, con estas características solo encaja una persona, que es María Luisa de Toledo del Carreto y aquí otra ventana que abrimos, que es la del contexto familiar. María Luisa resulta que es la hija de un virrey, Marqués de Mancera, el virrey de la Nueva España entre 1664 y 1673. Lo que significa esto es que si el cuadro lo hemos fechado en 1670 y ella no regresa hasta 1674, el cuadro se tuvo que haber pintado allí. Esto lo ratificamos después cuando se hizo el estudio de la restauración de la obra porque había cuestiones técnicas que no encajaban con lo que se estaba haciendo en España y con otros datos como por ejemplo la presencia de la mujer indígena. Pero de repente dijimos si es que esto no va a ser pintura española. Esto es uno de los escasísimos ejemplos que encontramos de retrato de corte hecho en los virreinatos, en la corte de la Nueva España en concreto. Retrato femenino además que en el siglo XVII no hay, se cuentan con los dedos de una mano y sobran. Ella además no solamente es hija de un virrey y nieta del virrey de Perú que el padre de este señor era virrey también sino que se casa con uno de los hermanos de este señor de Gregorio de Silva de Mendoza el duque de Pastrana uno de los hijos de los duques de Pastrana infantados o sea que tiene también unas conexiones con la nobleza española el otro hermano mediano también es virrey en la Nueva España o sea que estamos hablando de una mujer que es hija nieta de virreyes cuñadas de virreyes y emparentadas con la élite en España y se trae un ajuar bestial espectacular o sea los inventarios de los bienes de esta señora son bestiales de hecho es lo que dio pie después a hacer la exposición en el Museo del Prado lo que nos interesaba era esta mujer decía que la intención del estudio del retrato no era documentar una mujer de la élite española que eso ya existe sino que hacía esta señora pensando inicialmente que había llegado aquí a Madrid es una mujer enana que padece acondroplasia que lo reconocemos por la macrocefalia la frente prominente mandíbula prominente el rendimiento del tabique nasal el signo del tridente en las manos que es esa separación de los dedos estos son rasgos que están definiendo la acondroplasia una mujer enana que cumple un papel dentro de este retrato que tiene que ver por un lado con el prestigio de la familia ella es un triple exótico es enana es indígena y está tatuada y además cumple un papel en relación con el objetivo del retrato a ella a María Luisa Metolero se la está pintando con 14 o 15 años en el momento en que deja de ser considerada una niña una menina y pasa a ser considerada una dama gracias una dama con todas las implicaciones que esto tiene las opciones para una mujer en el siglo XVII en cuanto se convierten en dama son dos al matrimonio o el convento y que ella primero se casa y luego termina en el convento lo que lo que estaba aquí ofreciendo esta mujer era un contrapunto a María Luisa o sea María Luisa parece más alta a pesar de que lleva chapines pero parece más esbelta por contraste con una mujer enana parece más blanca incluso que en América era algo muy interesante también por contraste con una mujer indígena y parece su piel mucho más hermosa por contraste con la mujer de rostro tatuado ese tatuaje nos está llevando al ámbito chichimeca la región norte de la nueva España de California hasta Florida y en concreto de una región probablemente de Nuevo León las mujeres mujeres y hombres eran tatuados en la infancia como vemos en ese retrato no sé si lo apreciáis bien pero esta mujer indígena chichimeca está totalmente tatuada el rostro es del siglo XVIII pero también muestra ese rostro tatuado y el niño que la acompaña también está tatuado porque se tatúan como signo de identidad de integración en el grupo las mujeres que eran secuestradas por los indígenas tanto en el XVI, XVII y XVIII en el ámbito hispano como en el XIX en la conquista del oeste que es el caso de esta fotografía de Ollie Fottman también eran tatuadas porque era un tatuaje de integración en el grupo o sea en el momento que ingresan como bueno pues se integran en el grupo mediante este tatuaje bueno no voy a hablar de la esclavitud pero tiene mucho que ver también con procesos de esclavización de los chichimecas en el siglo XVII y la liberación por parte del padre de María Luisa en fin y el depósito que es la otra fórmula el depósito de idios es la asignación de los niños o niñas edades tiernas a familias para su aculturación de esta mujer enana indígena del retrato lo único que sabemos es que la madre de María Luisa cuando está organizando el viaje de retorno a España en 1674 deja notado que dejo una india chichimeca que tengo en depósito en el convento de San Jerónimo en México o sea esta mujer indígena que probablemente es esta se refiere a la misma aunque otra vez no dice que sea enana otra vez la invisibiliza pero probablemente se trate de la misma no creo que tuviera dos indígenas dos mujeres indígenas chichimecas chichimeca seguro que estaba tatuada en depósito entonces se quedó en México y esto ratifica otra vez que el cuadro se pintó allí y esta mujer nunca llegó a venir a España temas claves de la obra indigenismo género el papel de la mujer derechos matrimonios clarización depósitos conquista pactos política virreinal retrato de corte pintores de la corte relaciones de parentesco los matrimonios la élite en fin ajuares elementos cultuarios simbolismo otra vez indumentaria los guantes el personaje una serie bueno voy a terminar ya haciendo un resumen de esto de la significancia en torno a estas dos obras más todo lo que he dicho anteriormente el valor de estas dos ha pasado de 0 a 100 en los dos casos y tienen una serie de características en común por un lado los dos son retratos civiles uno del 16 otro del 17 pintados allí pintura virreinal en ambos casos son retratos de personas que habitualmente están excluidas del gran discurso retrato de afrodescendientes retrato de mujeres retrato de mujeres indígenas además que tienen contextos documentales muy bien asociados podemos recuperar la información de quienes son estos personajes a través de la documentación y que la propia obra también tiene una biografía que hemos podido reconstruir o sea que sabemos cuándo se manda el cuadro dónde está etcétera y que los dos se consideraban sin valor en el pasado de hecho el cuadro de María Luisa cuando pasa al museo de la Trinidad se considera como obra desechable o sea para tirar lo que tienen en común entonces es la descolonización de la mirada que decía al principio género, etnia, etcétera el valor de la documentación que es lo que queremos revalorizar esos contextos porque la obra de arte tiene mucho interés por sí pero si además somos capaces de documentar o contextualizar lo que hay detrás de estas obras pues adquieren una significancia mucho mayor la singularidad de su producción porque estamos hablando de casos muy muy especiales y luego el descubrimiento a través de ese cambio en el foco de la mirada de su interés y tiene que ver con esos discursos que veíamos anteriormente de la nueva sociedad y con las rupturas que se están produciendo en esas visiones discursos de género y sexualidad la ruptura de la visión patriarcal heteronormativa binarista etcétera discursos sobre la etnia la ruptura de la visión eurocentrista dominante y el resurgimiento del interés por el indigenismo por los pintores indígenas por los pintores mestizos por los códigos que son diferentes no podemos aplicar los mismos códigos de la pintura europea al arte virreinal por la descolonización la ruptura de los discursos colonialistas el arte ha sido legitimador de esos discursos y también hay que variar esa visión para entender cuáles eran esos discursos y también tener esa perspectiva crítica la presencia de los otros esa invisibilización que lo hemos visto físicamente en el caso de la mujer enana indígena que no aparece ni en las descripciones ni en las fotografías hay una invisibilización de estos grupos marginados o desfavorecidos y luego hay que visibilizar también estos procesos por dolorosos que sean como la esclavitud el tema de las identidades que también es fundamental la ruptura de la imposición de ciertas identidades el sentido de pertenencia que hay que revalorizar las historias individuales que decíamos al principio esa colaboración en esa otra manera de ver las cosas y otras historias y bueno ya para terminar como había dicho que iba a hablar un poquito de esto del equilibrio con el mercado del arte es cierto que estas dos obras también están forman parte del arte virreinal que de repente ha crecido de repente ha crecido el interés sobre este tipo de colecciones ¿por qué? ¿cuál es el motivo? bueno por un lado probablemente porque hay un cambio en la moda que no sé si es primero en la moda y luego en el interés del mercado o al revés pero por ejemplo hay un prestigio asociado a ciertos coleccionismos y de repente pues el arte contemporáneo chino se pone de moda no sé por qué el chino no el polaco o el coreano pero se pone de moda el arte contemporáneo chino y los grandes museos se organizan exposiciones de artistas chinos y los coleccionistas compran obras de artes chinas ¿por qué? no lo sé esto está pasando con el arte virreinal es cierto que hay un interés también de los grandes museos norteamericanos incluso el Prado ahora está interesado en el arte virreinal ¿tiene que ver esto? me pregunto ¿con estas nuevas narrativas con estos cambios en la visión? pues muy probablemente sí y también con estas modas que tienen que ver también con una revalorización y ya cierro con esto en la que volvemos a fijar el foco de atención desde la significancia al otro punto que era valor mercado hay un interés en este arte que es un arte poco apreciado y por tanto barato que se puede a través de esta resignificación que se está haciendo sobre el interés multiplicar su precio bueno pues esto es más o menos lo que quería contar muy rápidamente también porque me pongo a hablar no sé si me he pasado o no pero espero haber dejado algunas cuestiones claras gracias aplausos aplausos aplausos